Saliendo del hospital Saliendo del hospital Que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas familia es familia Y cariño es cariño Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh No vi marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, nos quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y con gracia frente a la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia ¡Apúl y mucho control! ¡Apúl y mucho control! ¡Vamos! Gracias por ver el video.